Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil y en este vídeo te voy a decir cómo personalizar o cómo cambiar ese tipo de fuente para WhatsApp o cualquier otra aplicación. No te desconectes porque comenzamos. ¿A quién no le ha pasado de que está chateando con sus contactos a través de WhatsApp u otra red social y de momento esa persona te envía un mensaje con un tipo de letra diferente al convencional? Pues bien sea por tamaño, color o diferente de texto o fuente, pues qué más quisiera uno tener la posibilidad de también hacer ese tipo de cambios y más que vaya con su estilo. Así que te voy a decir cómo hacerlo de una forma muy sencilla con una simple aplicación que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo. Muy bien ya teniendo la aplicación en nuestro smartphone lo único que vamos a hacer es abrirla como tal de entrada podemos ver una imagen en verde o un fondo en verde con diferentes tips o diferentes formas de poder utilizar o funciones que tiene la aplicación. Algo que sí debo dejar en claro y que la aplicación también lo hace es que solamente va a funcionar con sistema operativo Android 6.0 en adelante. Si tienes una versión pequeña, lo lamento, no va a funcionar la aplicación. Deslizamos la aplicación de derecha a izquierda, ahí podemos ver un breve ejemplo de los diferentes estilos de letra que tenemos o fuentes y diferentes funciones que también tiene la aplicación. Deslizamos nuevamente, ya vamos a ver todo eso y un breve ejemplo de cómo podemos hacer el cambio de la fuente como tal. Finalizamos con la tecla en vista hacia la derecha, podemos ver un texto de bienvenida, damos aceptar y aquí nos da una pequeña guía de lo que es la aplicación como tal. Tenemos una burbuja y barra flotante, podemos tener diferentes opciones de entrada también, estilos favoritos que podemos escoger aquí y simplemente un desbloqueo de estilos en esta parte de acá arriba, en ese candadito. Listo, de entrada ya podemos ver la aplicación aquí, se ve muy sencilla de manejar. Si nosotros nos dirigimos a la parte superior derecha en esas tres rayitas, pues aquí tenemos como un pequeño tutorial de diferentes opciones de cómo funciona, qué tenemos de nuevo en la aplicación, tasa de aplicación, comentarios, 1FA beta, bueno en fin, podemos compartir también. obviamente tiene una versión de pago, pues en este caso es gratuita por lo que van a aparecer publicidad o comerciales para que lo tengan en cuenta. Si nos dirigimos ahora a la opción de configuración en esa rueda dentada, pues tenemos también diferentes opciones, tenemos un tema que en este caso podemos configurarlo a un modo oscuro para poder mejorar esa visión y que no nos afecte nuestra vista. Volvemos a la configuración nuevamente, ese acento que es, es para cambiar ese fondo o el color de los íconos al momento de utilizarlo. Bueno, aquí como siempre sale comercial, si yo paro el comercial antes de que finalice, pues simplemente no me va a activar esa opción que yo quiero. Pero por ejemplo ese verde, ustedes ven aquí los íconos de whatsapp, de compartir el corazoncito, ese acento es cambiar el color de esos íconos nada más. Podemos compartir atajos, mostrar los números en los estilos, desplace las pestañas de símbolo reciente, vamos a activar. Tiempo de visibilidad, o sea que al momento de activar la burbuja o la barra flotante, ese es el tiempo que va a permanecer la burbuja dentro de la configuración que ya les voy a explicar para qué es. En este caso la dejamos así, alertame cuando el texto sea muy largo, por ejemplo, si es más de lo que, alertame cuando el texto sea más largo que 100, o sea que aquí podemos aumentarlo, podemos aumentarlo a 200 y son 200 caracteres, vamos a darle a aceptar, listo. Y aquí pues la información básica de la política de privacidad y acerca de la aplicación, listo. Me regreso nuevamente y para utilizar la aplicación es muy sencilla, simplemente lo que vamos a hacer es ir a este cajón que podemos ver donde dice escriba aquí, en este caso voy a activar, bueno voy a escribir hola como tal, y aquí pueden ver ustedes que en las fuentes se me va a cambiar el estilo con esa palabra. Pues hay muchas, muchas, muchas fuentes, ustedes pueden darse cuenta, aquí estoy deslizando. Esas fuentes que ustedes pueden observar en ese triangulito de admiración es que están bloqueadas. Para desbloquear estas funciones debemos ver un comercial o una propaganda y pues después de vista de la propaganda pues se nos va a habilitar ese estilo de letra. Bueno, una manera de manejar esto hay dos, efectivamente. Una es directamente acá escribiendo la oración. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Listo. Simplemente seleccionamos esta. Aquí podemos compartirla directamente a la aplicación que tengamos instalada en nuestro smartphone. Por ejemplo, aquí vamos a ir a WhatsApp. Voy a escribirle a ella. Listo. Y ahí aparece nuestro estilo de letra. O también podemos simplemente copiarla acá. Ahí sí nos dirigimos a la aplicación. Vamos aquí y simplemente le damos, vamos a borrar eso rapidito. Borramos, borramos y simplemente le damos pegar. Y ahí pega la oración como tal. Pero hay otra forma que es mucho mejor, que es directamente entrando a la aplicación para nosotros escribir. O sea que no tendremos que ir a Stylish Text para escribir nuestra frase, copiar y luego ir a la otra aplicación. No, señores. Entonces aquí me dirijo a Stylish Test. Me voy a disminuir acá. Este botón que ustedes ven la mitad o esa rueda flotante que está ahí. Simplemente la vamos a pulsar y nos va a dar dos opciones. Activar una burbuja flotante o una barra flotante. En este caso voy a habilitar una burbuja flotante. Para ello, la aplicación nos va a solicitar unos permisos de los cuales debemos concedérselo. En este caso, en un Samsung se va a ver aquí donde dice servicios instalados. Vamos a Stylish Text y vamos a habilitar esa opción ahí. Permitir. Y listo. Me regreso nuevamente. Y aquí puedo salirme de la aplicación como tal. Y ahora voy a dirigirme a WhatsApp. Listo. Ya estamos en WhatsApp. Voy a ir acá. Vamos a borrar este texto. Y simplemente vamos a escribir hola. Y ustedes pueden ver que se me habilitó una burbuja flotante de la aplicación de la cual estábamos nosotros trabajando. Ella se desaparece a los 5 segundos después de que dejamos tener alguna actividad. Simplemente al escribir la oración o la palabra. Bueno, vamos a escribirla toda como está. Hola, ¿cómo está? Listo. Pulsamos acá. De ahí ustedes pueden ver todos los estilos de letra que tenemos. Tenemos muchísimos. Ya ustedes pueden interactuar. Bueno, tenemos hasta cierto punto. Pero ya después nos aparece un candado. Si ustedes ven que les gusta ese estilo de letra que está bloqueado. Simplemente pulsamos aquí. Él nos va a decir un mensaje que ese estilo de letra está cerrado. Por lo que debemos ver un video o una propaganda para poderla habilitar. En este caso voy a desbloquear. Ustedes se van a dar cuenta que la aplicación me va a abrir un comercial que dura como 20 segundos. Tengo que esperar a que pase porque si yo paro antes, ustedes pueden darse cuenta de que perderemos las recompensas. O sea, que no podemos desbloquear ese estilo de fuente que nosotros querremos. Pero en este caso vamos a reactivarlo y esperamos unos segundos. Listo. Ya finalizó nuestra propaganda. Por lo que podemos salir de acá. Y ya nuestro estilo se va a habilitar. Vamos a ver. Ahí está. Ustedes pueden ver que ya no tiene candadito. Podemos colocarlo y ya tenemos una forma de interactuar. Podemos hacerlo tanto con las letras como los números. Aquí ustedes pueden darse cuenta. Vamos a escribir unos numeritos. Vamos acá. Y ahí tenemos nuestro número. Si ustedes quieren ser algo más interactivos y algo más divertidos o más chévere. Por ejemplo, pongamos hola acá. Vamos a buscar un estilo de fuente. Por ejemplo, otro. Bueno, este de las bolitas. Si yo me dirijo a esta última opción donde están las flechitas y los tres punticos. Ahí tenemos diferentes emoticones o emojis. Bueno, como ustedes los quieran llamar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Ustedes pueden darse cuenta de que nos va a animar antes de comenzar la frase o la oración o la palabra. Y finaliza con ese mismo emoji o con esa misma figura. Después de la palabra o de la frase. Pues una forma muy interactiva de poder nosotros charlar o conversar con nuestro contacto. Y pues nada, chicos. Ustedes pueden ver aquí los. Ahí tienen. Hay muchísimas formas. Por ejemplo, este. Hay muchos estilos. Ustedes pueden ya jugar con ellos. Si ustedes quieren ver esto más grande. Pues ahí los envía a la aplicación. Si lo volvemos a tocar, pues no nos salimos. O sea, no salimos de la aplicación y listo. Aquí pues retroceder. Es para cambiar o devolver como tal. Esto es como un tipo de entrada. Pues de esta manera podemos interactuar. Ahora vamos a hacer la última prueba con otra aplicación. Por ejemplo, aquí en una nota. Muy bien. Aquí la tengo. Voy a escribir hola. Voy a ir acá. Y ustedes pueden ver que la burbuja se activó. Sin yo hacer nada más absolutamente. Cambiamos el estilo de letra. Ponemos este. Y ustedes pueden ver que podemos interactuar en cualquier aplicación. Me voy a ir ahora para Instagram. Vamos a crear una publicación. Aquí la tenemos. Ahí ustedes pueden ver que la barra flotante se activa. Simplemente podemos escribir la oración. Lo que nosotros querramos escribir. Y ustedes pueden ver que se activa también los diferentes estilos que tenemos en esta aplicación. Bien amigos, pues es una forma muy chévere de poder interactuar y de cambiar un poco más la monotonía de lo convencional que siempre hemos visto en este tipo o en este apartado. Así que esperamos que les guste. Recuerden que el link se los dejo en la descripción para que ustedes la descarguen sin complicarse. Simplemente vayan y la puedan descargar. Esperamos que les haya gustado. La puedan disfrutar. La utilicen. Y pues nada chicos. Esperamos el apoyo de todos ustedes con un like. Suscribiéndote a nuestro canal. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.